Y ahora veamos la caricatura comentada por PX Molina. Hola gente, un día más en resistencia para desgracia de quienes quieren oprimirnos. Hace un par de días, Fidel Domínguez, jefe policial de la Ciudad de León, en un afán por demostrar que puede ser tan o más bruto que su mentor Avellán de Masaya, tomó una pandilla de poliguardias y para mostrar su valor decidió irse a enfrentar no con narcos, ni con ladrones, ni con pandilleros, vaya ya ni siquiera con bolitos del parque. Decidió ir a medir su valor, entre comillas, con una familia opositora a su domicilio. Llegaron sin orden ni pudor o al vil secuestro, desbarataron la entrada, apalearon a los habitantes de la casa, los amarraron y luego les obligaron a repetir las consignas de la vicesicópata del Carmen, mientras los grababa para exponerlos en las redes sociales. Dentro del apartado de crímenes de lesa humanidad, se define la tortura como dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control. Eso fue exactamente lo que hizo Fidel Domínguez. Y eso es solo una muestra de lo que hace la dictadura Ortega Murillo todos los días en Nicaragua. Así dialogan ellos, a golpes, con gente amarrada y apuntándoles con un AK-47 a la cabeza. Basta de que a nivel nacional e internacional se pretenda voltear la cara o abordar con paños tibios la grave situación que el pueblo Nica vive día con día. Nicaragua necesita ayuda, la necesita ahora y la necesita de todos. Bueno, creo que con esto ha sido suficiente por hoy. Cambio y... ¡Chao! Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!